El streaming de política del diario Tiempo de San Juan, justamente estaba hablando con nuestra productora que no es uno de mis puntos fuertes abrir o cerrar el programa, así que voy a intentar cosas nuevas. Por el momento, hoy ha sido desde la completa normalidad del hola, buenas noches, bienvenidos a Off The Record y ya iré probando algunas opciones nuevas, capaz que tendríamos que probar que lo abras vos. Bueno, yo no soy tan bueno abriendo, pero podríamos probar alguna vez. Capaz que vos sos más abridor y yo más cerrador o viceversa. Bien, abridor y cerrador, perfecto. Como categorías de análisis, claro, exactamente. En colores también. Incluso como categorías de análisis político, digamos, teniendo en cuenta que este es un streaming de política, vos decís, bueno, tenemos aquellos que abren las negociaciones y aquellos que van y que las cierran. Bien. El que las cierra, bueno, generalmente tiene que tener un poco más de cancha porque abrirla es más fácil. Vos decís, che, tengo tal interés, tengo tal otro, quiero tal cosa. Y el que las cierra, el que tiene que venir y decir, bueno, pero ¿qué me garantizás? Claro, eso. Entonces como que tenés un margen de acción muy distinto dentro de una misma negociación. Lo que acabo de decir es completamente... Tiene que ver. Tiene que ver. Inútil para el programa, pero útil. Pero es que de eso se trata abrir y cerrar las cosas. De lo que rodea la cosa. Tal cual. Hay que rodearla. No hay una apertura en sí misma ni una cerradura en sí misma. Eso. Hay maneras. Maneras. Me encanta, me encanta. Tendríamos que... El vericueto. ¿Qué hacemos hablando de política? Nosotros tenemos que dedicarnos a hablar otra cosa. Nosotros tenemos que filosofar. Véannos en el Teatro Sarmiento. La próxima semana, ¿eh? Claro. Está Darío Zeta. Y después estamos nosotros. Ellos son otros teloneros. Claro. Y después viene, efectivamente, ya viene el dúo. Ahí vos me haces un par de preguntas. Hacemos el diván. Después diván invertido. Yo te las hago... Bien, bien. Hoy viene alguien que ya hizo un diván. Es verdad. Viene Rodolfo Colombo, el líder de Actuar. El ex candidato a intendente de la capital. Ex ANSES San Juan. Y viene, vino el año pasado. Le hicimos un diván muy, me acuerdo en ese momento, muy precario. Estábamos empezando, digamos. Fue el segundo programa. El primer programa vino Mauricio Ibarra. Y el segundo Rodolfo Colombo, dos amigos de la casa. Por eso los trajimos pensadamente primeros. Sí, señor. Y Rodolfo, bueno, sufrió ese diván medio artesanal. Fue un diván artesanal, rudimentario, precario, como vos has dicho. Pero se animó y dijo cosas interesantes. Y Rodolfo es un tipo que se anima a la hora de hablar. Exacto. Es un chabón que tiene... Es un chabón, es un dirigente, vamos, porque no podemos decirlo de manera tan coloquial. Es un dirigente que tiene esa apertura, justamente. Es un hombre de muchas aperturas. Fíjate que si vos lo ves en una fila del supermercado, él se va a dar vuelta y te va a decir, ¿cómo le va, señora? Y se va a acordar de tu nombre, probablemente. Probablemente. Tiene esa capacidad de apertura del diálogo. Habría que ver, quizá dentro de la psicología, las elecciones en capital le son tan esquivas porque no sabe cerrarlas. Apá, 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 tiró ahí un análisis. Un análisis muy berreta, pero que podría funcionar. Va a estar hoy Rodolfo Colombo, va a estar ante Melisa Naveda, que va a estar llegando en un ratito. Melisa es del bloquismo, es segunda candidata, ya candidata porque ya ganaron las PASO, candidata a diputada nacional por la lista del muñequismo, por vamos al cuento. Va a estar acá, le vamos a preguntar qué onda, le vamos a decir así, qué onda el partido bloquista en este momento de tantas reconfiguraciones. Porque tenemos un partido justicialista que tiene una fuerte disputa interna entre José Luis Gioca y Sergio Uñac, que se está rearmando. Bien. O mejor dicho, se está como amalgamando provisoriamente por las elecciones. Y ya después veremos en qué decantará. ¿Los unirá el espanto o el amor? El espanto ya lo unió. Ok, bien. Falta la foto nada más. La foto de la unidad del espanto, falta eso. Lo vamos a tener, posiblemente lo tengamos el viernes. Franco Aranda ya está en Buenos Aires, con Sergio Massa, con Nacerino Lagamba, con el equipo del Frente Renovador, ahí coordinando, ultimando detalles. Bien. Para tener esa foto. Sí, porque ha aparecido mucho Franco Aranda. Vi una foto con Matías Sotomayor, que lo tuvimos en el programa acá. Exacto. Franco ha sido uno, junto con Fabián Gramajo, el intendente de Chimbas, que también estuvo en este programa. Bien. Y que también es un gran cerrador de tratos. Bien. Hoy vinimos con las palabras geniales. Exacto. Un tipo que sabe cerrar los acuerdos, llega a los acuerdos. Exacto. Si vos te fijas, nunca se supo que había abierto negociaciones. Él nunca demostró que había abierto negociaciones con el Gioquismo. Bien. De hecho, pero estaban abiertas. Y luego sale cerrando, no abriendo, sino cerrando el trato cuando le da la mano a José Luis Gioquina, que el viejo streaming aceptando ser el candidato a vicegobernador. Bien. Entonces, bueno, ahí hay una cerrazón importante. Quiero decir algo. No me has dicho nada que cambié el mate. Tenés un mate tan artesanal como la manera de abrir y cerrar mía. Bueno, bueno, lo compré en la Feria de las Artesanías. Ese es un chivo para la Feria Internacional de las Artesanías, que está en el Costanera, predio ferial, en Chimbas. Creo que cuesta 500 pesos la entrada. Sí, señor. Y 500 el estacionamiento. Está caro el estacionamiento. El estacionamiento está caro, la entrada está barata. Está bien. La verdad es que hay el equilibrio. Y vamos a ver... Bueno, hay mucho tiempo de San Juan. Hizo una nota muy pormenorizada, ya que estamos... Vamos a pasar al chivo de la nota de Faustino Moyano, que fue a la Feria de las Artesanías. Ahí hizo un recorrido, mostró... Voy a hacer... Yo soy muy refractario a todo tipo de artesanía, a todo tipo de manualidad. Ah, sí. Siempre voy a preferir lo manufacturado. Ah, mirá, mirá. Es una situación... Yo te voy a decir por qué la artesanía es mejor en algunos casos. A ver, por qué. Porque vos compras algo único e irrepetible. Bien. Y a la hora de revenderlo, algo único e irrepetible es mucho mejor que aquello que se ve en las góndolas de todos los supermercados. Yo te voy a dar mi explicación muy... Tu argumento, tu defensa. Sí, un argumento endeble, de todas maneras, refutable. Pero a mí me gusta lo industrializado porque no falla. Lo industrializado no falla. Exacto, tiene un límite de error mucho menor. Un margen de error. Claro, si uno agarrara y se pusiera medio ahí poperiano, diría que es menos falsable que... Poperiano, qué interesante que se puso esto, bien. Interesante para nosotros dos. Sí, sí, sí. No, para la audiencia que ya cambió... Exactamente. Es más, incluso nuestro camarógrafo, nuestro camarógrafo está charlando con nuestro productor en este momento, está pasando cero, cero volante. Cero, estamos hablando del car poper, chicos. El pensador. El falseación. No hay verdad, sino instancias no falseables aún. Tenemos como público a nuestra productora. Tenemos dos públicos cautivos y obligados, que son nuestra productora, nuestro camarógrafo, y un público más, que no está cautivo ni obligado, pero está. Está. Que es la, digamos, una de las hacedoras de Molleja. Sí, señor, que está detrás de cámara y está trabajando a full, siempre laburando la gente acá, ¿eh? Sí. Bien. Sí, no siento por qué tardé tanto en responder. Sí, no sé, dejate una duda ahí que no sea falta, ¿viste? Exacto. Está todo bien. Entonces, ¿el peronismo se está uniendo artesanalmente o industrialmente? Muy buena pregunta. Yo diría que el peronismo se está uniendo con mucha artesanía. Bien. Por eso puede fallar. Bien. Fíjate, artesanía tiene mayor cantidad de posibilidades. Te voy a decir algo. Está bueno esto de la artesanía y la industria para analizar la política. Me parece que los acuerdos artesanales son más duraderos en el tiempo que los acuerdos industriales, que serían masivos. Pero a la hora de la campaña política te sirve tal vez más lo industrial, lo masivo, por ejemplo, en cooptación de votos, en adherencia, lo que veíamos de los pibes de Yapi, de pedidos ya, militando a mi ley, pero que a la vez no son militantes de base de mi ley, es decir, que no están dentro de la estructura de la libertad avanza, sino que son... No, no, no. Ellos son individuales y voluntarios que se incorporan a la estructura de la libertad avanza. Claro. O es cuando, bueno, a veces hay que armar más artesanalmente, sobre todo cuando hay más diferencias, ¿no? Y en este caso que hay tantas diferencias entre José Luis Gioja y Sergio Uñac, que se han criticado manifiestamente los dos, clánicamente, muchas veces muy pulsantes, sobre todo del sector geogismo, que decía, bueno, pero no hubo gestión, hubo fallas en el momento de establecer prioridades. Y toda esa larga lista de reproches que se le hacía desde el geogismo y desde el uñequismo, que, recordemos, fue uno de los primeros de apartarse del geogismo y decir, bueno, esto es una gestión nueva, vamos a tener justamente otras prioridades, esto es un algo evolutivo, completamente distinto. Ahora estos dos sectores se están juntando. El otro día comentábamos, el otro día no, el otro día es un decir muy largo. Ayer, martes a la noche, justo nos tocó, el destino con Natalia nos ha vuelto a poner en un programa, en este caso en Paren las Rotativas, y ayer comentábamos, el destino Gualazar, y ayer comentábamos la foto, o sea, porque más bien la ausencia de la foto entre Sergio Uñac y José Luis Gioja. ¿Qué pasó? Para comentar eso de rosca que nos encanta. Son detalles, sí, son detalles menores, pero que están buenos. La reunión estaba programada para el sábado. El sábado de la semana pasada. Trascendió el sábado, el sábado, el sábado, algunos dirigentes, quizá justamente como cortina de humo diciendo el sábado, el sábado, el sábado, y de repente, viernes a la noche, once y media más o menos, llamada entrante de intendentes, intendentes diciendo, bueno, se juntaron. Ya pasó, ya se juntaron, no, no, o sea, no esperen a mañana. No esperen a mañana porque ya está. Bien. ¿Fue una charla larga o una charla corta? No, fue sumamente breve. Fue sumamente breve. Fue ese juntado. Bien. Averíbalo. Punto. Estaba yo en la redacción, estaba Natalia desde, en este caso, desde su programa de radio, también averiguando. Estuvimos confirmando varias fuentes del geogismo, del uñequismo, del bloquismo, que también ha intervenido, según sabemos, en los acercamientos. Entonces, bueno, ahí se terminó. Tipo, doce y media de la noche, yo abandono el diario, digo, bueno, ya han terminado mis funciones, lo tengo confirmado, pero necesitamos todavía una confirmación más fuerte, porque está bien, tenemos muchas voces, muchas versiones. En ese momento el título era, versiones confirman que hubo un acercamiento, una reunión. Claro, y Tiempo de San Juan no es que publica cualquier cosa en cualquier momento, de jermones nomás, no, tiene que confirmarla. Sobre todo porque es un acontecimiento político que no sucede desde más o menos 2016, 2017, cuando fueron juntos en una lista. Bien, bien. Que fue Rubén Uñac a senador y José Luis Jozka a diputado nacional. Bien. Me voy, me voy a una conocida cervecería de ahí, a que queda muy cerca. Estoy ahí, unos amigos, compañeros, ex compañeros de facultad, incluso, estamos ahí, tac, 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 y de repente entra el mensaje que tenía que entrar. Sí, sí. Entra el mensaje y doce y media, una, digamos, y le digo a Nati. Le digo a Nati, mirá, llegó el mensaje, habemos papam. Habemos papam, mata blanco. Exactamente. Le reescribo una parte y la publico. Sí, me dice, es momento. Bien. Ha llegado la hora. Y ahí en la misma cervecería, sacaste la compu, pum, 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 pum. No, 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 desde el celular. Ok. Yo ya la tenía más o menos descrita, la habíamos dejado por el tema de las versiones, agarro, le saco versiones del título, luego confirmaron la reunión, y adentro toqueteó dos, tres cosas, por ejemplo, a qué hora había sido, o por qué no había foto, o dónde había sido, que no había sido en casa de gobierno. O sea, en ese momento, teníamos por la negativa, teníamos dónde no habían sido las cosas y no sabíamos dónde, el día de hoy todavía no se sabe. Yo estimo que ha sido en la casa de Leonardo Gioja, en un establecimiento privado, pero eso es una estimación mía propia y de pura intuición. La realidad es que ninguno de los dos sectores te dice dónde fue. Todos dicen, no, fue en un lugar neutral. En una casa particular. Bien. ¿Cuánto duró? Una hora y algo. ¿De qué hablaron? Los dos se reprocharon cosas. Bien. El guiojismo lo que le reprocha a Uñaque es no hubo lista de unidad el 24 de junio. Nosotros te proponíamos que hubiese una electa unidad, vos no aceptaste. Bien. El guiojismo lo que le dice es, vos me has tirado para atrás en todas las elecciones. Ajá. Ok. Estructuralmente, porque en términos de votos le suma, pero estructuralmente le resta. Le resta. Exactamente. Bien. Una de la mañana, cervecería, se publica ya la nota lista. Bien. Y ya todo confirmado. Pasan los días, no lo toma ningún medio de comunicación. Recién el domingo, otros de los medios de comunicación de San Juan también empiezan a hacer eco. De la nota original. O sea que estamos hablando de una primicia, digamos. Sí, sí. En términos de, justamente, de primicia. O sea, la primicia en el sentido más originario de la palabra. Ahora, la primereamos. Claro, claro. Después se puede tener más o menos información, eso es cierto. Ok, bien. Nosotros hemos tenido un poco más de información que el resto, justamente porque la primereamos. Ok. Bien, bien. ¿Qué pasó? No hubo foto. ¿Por qué no hubo foto? ¿Quién no quiso la foto? Desde el geoquismo lo que te dicen es, José Luis no quiso la foto todavía. ¿Y por qué no quiere la foto, digamos? Bueno, pero no. Es lo que le hace falta a la militancia para arrancar. Ellos dicen, nosotros primero tenemos que convencernos a nosotros mismos y a nuestra tropa. Una vez que convenzamos a nuestras bases, podemos sacarnos la foto. Mientras tanto, no podemos porque hay mucho enojo entre las partes. Pero eso pasa cuando los dirigentes se pelean y trasladan esas peleas a los militantes de base, que también se empiezan a hacer eco de las diferencias, ¿no es cierto? Entonces, después, cuando llegas a un acuerdo, cuando los dirigentes llegan a un acuerdo, tienen que volver a convencer a los militantes de base a que, en realidad, con el que estábamos peleados ahora es un aliado necesario. Exactamente. Y es un aliado necesario en un momento complicado. Claro. Es un momento complicado electoralmente. Porque, bueno, vos tenés que ver que ya perdiste la provincia, ganó Marcelo Orrego, por una amplia diferencia. Después, si bien no gana Javier Milei en San Juan, ganan tres de las cuatro categorías, Sergio Uñac se impone en senadores, pero el mileismo se impone en tres, la provincia, de alguna manera, se pinta de violeta, que es lo que quería Javier Milei y los libertarios. Bueno, es toda una situación un poco más amplia. Entonces, hay que tener reparos. Y eso es lo que está pensando el peronismo hoy. ¿Cómo hacemos para contener y ampliar nuestra base electoral? Bien. Claramente, los votos hacia el peronismo, dicen, están. Y Sergio Uñac tiene unos 70.000, José Luis Joja tiene unos 110.000, que fue lo que sacó de manera individual en la gobernación. Sergio Uñac tiene 75, por ahí, que es lo que le trasladó a su hermano Rubén y lo que sacó él en senadores, un poco más quizá. Bien. Ese es el organigrama que tenemos. Si se pone toda la estructura a moverse, como pasó en la ley de lemas con los intendentes, con todos, recordemos que en el 14 de mayo la fuerza de Sergio Uñac salió primera, y salió primera cómoda también, cuando se eligieron, ganó en 14 de los 19 departamentos del uñequismo. Bien. Entonces, hay muchos engranajes para ajustar de cara a estas elecciones y llegar de la mejor manera, sobre todo porque tienen que defender una gestión nacional que es complicada e incómoda, que es la de Sergio Massa. Y también para Juntos por el Cambio, que también está pensando en ajustar los engranajes, y esta noche, esta misma noche, 9 y media, hay reunión en una sede de Chausen, la sede de Carlos Fernández, va a estar presidida por Sergio Miadosky, intendente electo de Rivadavia, y el actual intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego. Bien. Se van a bajar ahí, en ambientes de campaña, ya veremos que... Dos intendentes son los que tienen a cargo ahora la campaña, digamos. Sí, señor. Dos hombres del territorio. Dos hombres del territorio y... Gil, no sé, esto es una pregunta, yo tengo entendido que durante las elecciones del 2 de julio y del 13 de agosto, quien estuvo a cargo fue Emilio Echem, que estuvo en este programa. Claro. Ahora ya Emilio Echem pasaría a ocuparse solo del rol de candidato. Claro. Y estarían abocados los intendentes. Bien, exactamente. Algo que se dice también como estrategia de campaña, que no es nada muy... Revolucionario. Revolucionario, sí. Que es que, nuevamente, Marcelo Orrego pasaría al frente en esta campaña. Y se pegaría más a los candidatos que no lo hizo en las anteriores elecciones, ¿no? Digamos, si él conserva su potencial, conserva su cantidad de votos, los que obtuvo el 2 de julio, creo que incluso de una manera holgada, nuevamente, podría llegar a ganar. Sí, señor. De una manera muy holgada, porque sacó 210 mil votos, solo su figura. Totalmente. Entonces, bueno, se repetiría eso. Pero, claro, también tenemos que ver a un Marcelo Orrego, que esté muchísimo más involucrado, que camine muchísimo más con los candidatos. Y, sobre todo, que sepa comunicar un toque mejor en los sectores que más lo apoyan. Porque acá en Capital, digamos, acá porque está instalado el estudio, acá en Capital, ganaron sus candidatos, pero a nivel nacional ganó Patricia Bullrich, que no era quien él llevaba. Exactamente. Entonces hubo un gran nivel de pensamiento de sus votantes que se obligaron a cortar la boleta. Y es toda una dinámica cortar boleta. Nadie va y dice... Es cierto. Hay que pensar un poco, digamos. Es un pensamiento como en dos tiempos. Bueno, voy a votar este espacio. Este espacio, bueno, pero no quiero. Quiero votar... Quiero que en senadores o en diputados gane este espacio. Es un ejercicio de la reflexión más amplia. Bien, bien, bien. Qué buena frase. Sí, sí, me encantó. Vos después decís que no sos bueno para sellar, pero sellaste el análisis anterior de una manera impecable. Y ahora vamos a pasar a una pequeña... pequeña escaramuza que se puede convertir en un gran escándalo, digamos, digamos, de dimensiones amplias. Ah, muy bien. Hay un dicho del que tienen los bomberos que es que cada vez que es un incendio grande te mandan en la gacetilla te ponen incendios de proporciones. A ver, proporciones son muchas, digamos. Podría haber mil proporciones. Ellos para las proporciones grandes te mandan que es de proporciones. Si no, no. Bueno, en este caso sería un escándalo que podría derivar en algo de proporciones. Bien. Perfecto. Me hago entender. Es entre dos dirigentes del comercio. El presidente de la Federación Económica, Dino Minossi, y el delegado de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Marcelo Barrios. Delegado de CAME y San Juan, ¿no? Exactamente. El delegado de la CAME. Los dos... La CAME está contenida dentro de la Federación Económica. Bien. Veo un movimiento muy rápido, así que quizás... Estén llegando los invitados, tal vez. Exacto. Si está llegando la invitada, prefiero detenerme antes de mandarme una caga. Ok. ¿Qué pasó? Hubo una escaramuza. Aparentemente hubo un empujón, algún tipo de agresión física. Ah, estamos hablando de agresión física. Es un paso hacia una agresión física. Hay quienes te dicen que hubo un golpe, un golpe de puño. Bien. Desde el sector minocista te dicen hubo un golpe de puño y el sector barguista te dicen no. En realidad fue un empujón o hubo un picoteo fuerte a nivel verbal. Hubo agresiones verbales y hubo agresiones también... Hubo chicanas. Hubo chicanas de estilo bueno, vamos a terminar como tal presidente, que quise yo. Y bueno, eso calentó un montón la situación y generó un drama. Bien. Que extrañamente también depende mucho de a quién le preguntes. Puede ser que termine en el tema de que fue en un lugar particular, es decir, en una casa particular o que fue dentro de la institución de la federación o en el marco de un acto de la federación, de una reunión o de algo que la federación como institución haya avalado. Claro. Si es así, un sumario, un código de disciplina, tribunal... El estatuto interno... Porque dijo, lo vamos a regalar institucionalmente, no judicialmente. Exacto. Pero a mí la duda que me cabe, que es una duda que... Habría que justamente afinarse mucho más con las versiones. si es un conflicto entre particulares, no tiene por qué ser resuelto por la federación. Más allá de que seamos vos y yo, por ejemplo, tenemos un conflicto, nos golpeamos, que puede pasar cualquier día, puede pasar cuando termine este programa. Apá. Exacto, antes del inicio del próximo. O durante. Claro, que no se sabe. Y en ese momento, bueno, acá sí, porque es un programa. Claro. Porque estamos dentro, estamos cubiertos por off the record, estamos cubiertos por tiempo de San Juan. Bien. Si nos echan, nos echan. Claro. Ahora, si vos y yo nos agarramos a piña en la Córdoba y, no sé, Córdoba y la intersección de alguna calle, que no recuerdo, es un conflicto entre particulares. Bien. Bien. Eso es lo que yo entiendo. Ok, me parece bien. Pero habría que ver, exacto, habría que ver, habría que conocer la letra fina, digamos, de qué es lo que había pasado. Mi Minossi, que dio esta mañana en Canal 13 de San Juan, en una entrevista, ni Vargas, que está dejando correr off the record, digamos, justamente, off the record, con algunos operadores amigos, versiones, han dicho dónde fue, qué pasó, qué, claro. No han dicho el motivo. En un principio, incluso en un grupo de WhatsApp, ponían, bueno, estuvieron bajo el influjo de sustancias alcohólicas, viste, qué, etc. No, viste, estaría bueno que digan los motivos, porque si trasciende solamente la pelea, que hubo agresión física y verbal entre dos representantes, una federación económica, estaría bueno que digan los motivos, porque tal vez deja menos lugar a la imaginación. Sí. Y a los rumores. Nosotros en tiempo lo hemos tocado también, lo hemos tocado, lo hemos puesto a averiguar. Sí, acá estoy haciendo un análisis muy tangencial, porque claramente yo desconozco si hay alguna operación política de alguno de los dos sectores detrás. Bien. Porque cada uno debe tener sus relaciones, sus intereses, sus individualidades, digamos, en el mundo político, y no queremos quedar justamente pegados a ningún tipo de operación. Es cierto. Por eso lo tocamos de manera tangencial. Pensé yo que venía Melisa Navidad, Melisa Navidad todavía no llega. Todavía no llega Melisa, de verdad, estamos esperando. Extrañamente, no sé dónde la pregunta. Primero está Melisa, después Rodolfo o... Está primero Melisa y después Rodolfo. He querido repetir, he querido repetir diván con Rodolfo, porque nos hizo el aguante la vez pasada de venir con un diván precario y todo eso. Ahora que lo tenga bien con todo el sistema ya armado. El año pasó estuvo entre píxeles y hoy va a estar... ¿Recorda? Era una transmisión que estaba entre píxeles. Me acuerdo que estábamos con Nati ahí, no existía esto. Es verdad. Esto no existía. Era él con una banqueta, creo, en ese momento. Sí, sí. Fue un momento raro. Parecíamos Minecraft el año pasado, pero bueno, ahora tenemos mejor audiovisual. Exacto. No, aparte, Mariano ha garantizado que estamos saliendo bien. Mirá la cara que tiene. Mirá Mariano, mirá Mariano. Un tipo anarquista, solitario. Y bueno, lo vamos a seguir exponiendo y algún día van a cruzar el lado de la cámara. Bueno, Florencia ya cruzó. Florencia cruzó, lo hizo muy bien. Ya conduzco conmigo acá. Conduzco conmigo el streaming del día de las elecciones. Es cierto. Se puso ahí del lado de... Ahí llegó Rodolfo, mirá. La 10. Puntual. Mucho más puntual que Melisa. Bien. Ahora, eh. Bien. Ahí está saludando. Bien. Estuvo ahí un rato, digamos, Rodolfo y bueno. Bien. Y pasó. Ahí va. Mientras tanto, entonces, bueno, tenemos el conflicto en la Federación Económica, hemos hablado de la interna justicialista, habría que hablar de qué está pasando a nivel nacional y ya no. Y vos me decís, si te tocó a nivel nacional, digo que tiene un pelo difícil, los dos sabemos que nos referimos a Sergio Mas. No, mentira. Que nos referimos a Javier Milei, que dijo y tuvo declaraciones en el Foro Latinoamericano de Economía, está en inglés, es el Economic and Latino American Forum, etcétera, etcétera. y en ese caso dijo que la dolarización iba a ser el dólar paralelo, es decir, al dólar de 730 pesos, dice lo que él estima. Y es muy importante porque uno de sus asesores económicos más importantes y más cercanos, uno de los que le ha llevado uno de los planes de la dolarización a su escritorio y que Milei está analizando, que es Darío Epstein, dijo, bueno, ahí dolarizar y hay que tener los dólares. Y es una de las primeras, uno de los primeros declaraciones de a un asesor tan íntimo que me está haciendo muchas hay muchas muchas fintas. Pero habla, decinos qué querés. Porque tenemos en el estudio acá un ex candidato también, lo tenemos a Adrián Martínez que ha sido candidato a Rauson quien convenientemente está y bueno, ante la ausencia de Melissa Navidad podría ser entrevistado. Capaz que pasa acá. Es pasible. Bien. Sí, 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 obviamente. Pero, mientras tanto, aguardemos un segundo y en este caso es el primero en desmentir si la dolarización va a ser de shock como lo viene planteando Milei o no. Y Milei salió hoy y dijo, no, no, sí, sí, o sea, sostenemos la dolarización. Va a ser a 7.30, va a ser al dólar paralelo, va a ser de otra manera. Estamos en estudio y siempre lo que te dice es, yo tengo sobre la mesa varios sobres, digamos, que no se malentiendan. No, no, no. No son sobres con dólares adentro. No, está bien. Son alternativas, son papers con determinados planes de dólares escenarios hipotéticos muy distintos. Ajá, bien. ¿Qué va a pasar ahora? Si el votante de Milei es un votante mucho más racional, justamente reflexivo, esos que piensan en dos pasos, y tiene que decir, che, qué está pasando, digamos, porque uno, el principal asesor económico me dice que no va a dolarizar o al menos no lo va a hacer de manera inmediata porque faltan los dólares. Bien. Y el candidato, nuestro candidato, nuestro león libertario, está... Yo creo que habría que escuchar más a Darío, a Epstein, que a Javier, porque Javier está en campaña, Darío, no. Entonces... Debería Javier estar en campaña. Claro. De hecho, ha estado en La Matanza, hizo una gran recorrida por La Matanza con el DIP y con Carolina Píparo. Bien. Y ha estado ahí y hizo, bueno, una caravana bastante grande, importante, la provincia de Buenos Aires es a donde cosechar votos, La Matanza es el territorio kirchnerista donde mejor le tiene que ir porque justamente es de un bastión del peronismo, un viejo bastión del peronismo que incluso con esta ola mileísta no cayó. No cayó. No, sigue siendo peronista. A Chicaro la diferencia es un montón, obvio, pero bueno, sigue siendo peronista es donde se pueden afirmar que es parte de la tercera sección electoral, todo esto de, che, carguenme los votos de La Matanza, carguenme los votos de La Matanza, había esperanza. Claro, claro. Yo me acuerdo en el 2015 Daniel Scioli que no esperó demasiado porque la verdad es que no esperó demasiado para reconocer su derrota, sí hubo todo un círculo de, bueno, bueno, muchachos, quedémonos un poco tranquilos que hay que cargar los votos de La Matanza. De La Matanza, falta La Matanza. Exacto, que es como decir acá en San Juan para que se entienda más o menos la estructura es como decir Chimbas y Rawson para el peronismo. Las Matanzas San Juan. Carguemos a nuestras matanzas. Bien, bien. También, antes de invitar. Va Rodolfo primero, me dicen. Manejenme el programa, usted es la productora, por favor. Entonces, que pase Rodolfo primero. Ahí estamos. Está, está chavo. ¿Se saludan ahí? Saluda Melisa con Rodolfo. Los rivales políticos. Bien. Pase nomás. Ahora ha llegado el momento de... Buenas tardes, buenas tardes. A todos los que. Hola. Gracias. ¿Cómo está Rodolfo? Un saludo de Perón. Sí. No, ese es universal. Es universal. ya Jesús saludaba así, así que... Bien. Dice parafrasear. Bueno, un gusto. Bueno, un gusto tenerte. Gracias por haber aceptado. Volver, porque vos habías venido el año pasado cuando estábamos con Nati. Exactamente. Que justamente comentábamos que te hiciste mejor el año pasado, me parece. No, no. No, no, no. no. Mirá, mirá, ¿sabés qué? Yo te doy la llosa. No, ¿qué? Yo de los redis, Nati, Nati, hay que reemplazar. Está la bar alta, te dejó la bar alta. Sí. No, un gustazo. No cumplí, no cumplí. No, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por venir. Mirá Rodolfo, lo que te voy a preguntar es lo básico, que se lo tengo que preguntar a todos. ¿Cómo no? ¿Te esperabas el resultado del 13 de agosto? A ver, siempre las, sincero como somos siempre, las PASO es un resultado distinto a lo que realmente uno va a hacer la definitiva, eso estoy convencido, esa es la experiencia que tenemos. Es la verdadera encuesta, es la alargada, es decir, no se define nada, la gente vota con mucha libertad. Digo, uno lo ha visto eso, lo ha vivido. Ha pasado antes. Ha pasado antes, que siquiera acá me meto en tal espacio para definir si tal o cual o no quiero a tal. Así que me parece que las PASO siempre hay que tener, tan es así que ninguna encuesta le ha pegado ni cerca. No, no, no. O sea, digo, ni lo científico ha servido. Digo, evidentemente, vienen fallando los encuestadores, pero en este caso, puntual como nunca. Quizás sí, sorpresa, la sorpresa de mi ley como una expectativa y los tres espacios de igual a igual, me parece que quizás eso desde ahí sorprende. Bien. ¿Por qué? Porque mi ley sorprendió quizás por un buen resultado que los pone de igual a igual. Sí, sí. Y también el kirchnerismo porque uno siente que el país está tan mal que no pensábamos que iba a llegar quizás a ese porcentaje. Lo de junto por el cambio, digo, a mí no me sorprende en el sentido de que está entre los tres tercios de que uno de los tres va a ser el próximo presidente. Creo yo humildemente que va a lo talla mediante, ¿no? Claro. Es muy probable. Pero, digo, la paz que hubo entre nosotros, entre Patricia y Horacio, en algún momento tuvo algunos chispazos y yo creo que la gente eso es lo que no... ¿Los debilitó un poco la paz? No sé si los debilitó, pero sí me parece que no... No suma. No suma ni fue opción después antes la asociación, creo humildemente. Frente a eso y lo que ha pasado después y lo que está pasando ahora me parece que es todo lo contrario. Es decir, un Horacio que perdió pero se ha puesto a total disposición, los equipos técnicos jugando con todo lo de Patricia, Patricia que toma el centro del ring de vuelta con un melconian que te plantea las cosas, vos recién lo plantea usted en la editorial, con criterio y con equilibrio y con realismo. No una cuestión de que son ideas fuerzas y nada más, sino que todo un programa hay gobierno en donde no es solamente lo económico, sino que es todo un campo muy amplio que tiene que venir porque este país hay que reformularlo en serio desde lo impositivo tanto provincial como municipal con la nación como también lo educativo, la seguridad, la salud... Y le habló como de una especie de filosofía, ¿no? Bueno. Que tiene como foco al ser humano que no se logró entender muy bien cuando lo quise explicar pero, bueno, que va a poner como foco al ser humano que no sería un ministerio ni una estructura sino una filosofía. ¿A qué se referirá? Sí, yo creo que... Bueno, el viernes estuve la alegría de haberlo compartido en Buenos Aires con un... con dirigente de todo el país. Vení de encontrarte con Patricia. Con Patricia y todos los equipos técnicos también. Que eso es lo bueno, es decir, no ves una candidata aislada sin un criterio de primero desarrollo en todo el territorio en todo el país con legisladores en el Congreso de la Nación porque lo que viene es todo con reforma normativa. Todo va a pasar por el Congreso. Entonces eso es consensuar, es tener diputados y senadores y en eso, junto por el cambio, tiene una ventaja enorme y yo creo y contestándote que cuando ella plantea eso, para mí me encanta lo que plantea. Es muy de la doctrina social de la Iglesia, es decir, poner al ser humano como centro de todo accionar. Más allá que si no lo explicó bien, de más ni menos que eso. ¿Es cierto la doctrina social de la Iglesia? Se trata del ser humano como eje de todas gestiones, es decir, tanto en la libertad como en el desarrollo, como en el crecimiento, como el propio empoderamiento del ser humano. Digo, si hoy algo nos quita el populismo, es esas ganas de vos salir a competir, a instalarte, a crecer, a estudiar porque vas a tener un objetivo. No es un plan en sí mismo, no es el plan que te ofrece el populismo como un fin en sí mismo. Es el ser humano para lo que quiere hacer. Quiere crecer, el mérito como objetivo de vida también, de capacitarte para tener resultados objetivos. Me parece que es por ahí que la salud, la seguridad hacen al ser humano, a ese centro. Así que me parece muy bien. No es reformar la justicia para ver si no voy presa, no es no tener al eje de la persona en el centro de lo que yo creo como política pública. Así que me encantó lo que planteó Patricia. ¿No está en una posición un poco incómoda teniendo en cuenta que haya tenido un discurso justamente bastante fuerte de la seguridad, del coraje, del orden, que es algo que ha venido también a Millet a marcar desde la cancha? De hecho, él usó directamente la palabra de ella, es mi segunda, mi quinta, dijo, pero bueno, mi segunda marca. Sí, bueno, esas son escaramuzas de campaña, son chicanas, que no le hace bien ni a la política, la gente te la está pasando muy mal. Entonces, digo, que los candidatos presidenciables o que Millet se crea, digo, digamos, original por tirar una cosa de esa, me parece que lo que sí es verdad que copia cosas de la seguridad de Patricia y que Patricia lo ha demostrado, lo ha demostrado en gestión y eso es bueno. Ahora, no es una contradicción porque aquí el que hay que cuidar es a la gran cantidad de los ciudadanos que queremos una sociedad normal, libre, que podamos transitar, tener la propiedad privada, desarrollarnos como personas, como familias, entonces me parece que es desde ahí y los delincuentes cumpliendo la rigurosidad de la ley y teniendo que ir ejecutando lo que tenga que hacerse, ¿no? Desde el servicio penitenciario, lo que se dice, me parece que es por ahí, es decir, no es lo mismo, digo, lo que el kirchnerismo plantea, no, parece que el garantismo que en un momento se hizo el modemás, el desafarón inmediante, intelectualmente, nos parece que no es por ahí, ¿no? Es decir, acá el problema es la víctima y bueno, desde ahí hay que cuidarla y ese ser humano obviamente darle todas las herramientas para que vuelva a tener un destino, ¿no? ¿Qué lugar ocuparía Mauricio Macri? Porque, bueno, ya han habido muchos chispazos entre Patricia y Mauricio, ¿qué novedad no podés decidir? Yo no soy quien para decirte que, digamos, yo creo que es un expresidente que hizo cosas bien, muy bien, otras que en el segundo periodo, en los últimos dos años no se pudo concretar y lo económico fue un retroceso, pero me parece que tiene un rol muy importante, es decir, no del lugar de candidatura, que eso es lo bueno que ha tenido junto por el cambio, ¿no? Cuando llegó el momento que era Cristino Macri en este país que se viviendo, polarizadísimo, fue el dedo de Cristina y poniendo a Fernández, que se tiene que hacer cargo de Alberto, como si ellos no fueran parte del gobierno, y ella le dice, no, Macri se corrió y eso es muy buen gesto por alguien que tiene un protagonismo muy fuerte, que ha sido presidente, entonces el rol que tiene ocupar yo creo que es el que está haciendo, más allá de algunos chispazos que pueden haber, que es coordinar, aportar ideas, aportar gente y desde ahí lo que puede aportar, pero no creo que sea ocupando como pasa en las democracias del mundo, es decir, quien fue presidente ocupa un lugar, pero no de protagonismo. Sabes que me llamó mucho la atención, Patricia Burrich presenta a su equipo, ¿no? Los posibles ministerios y demás, un ministerio que se llama Reforma del Estado, ¿pensás que el Estado necesita reformas? ¿En qué sentido? Es parte del eje de lo que tiene que venir, yo te decía recién que mucho de eso se va a poder cumplir, pero es reformando las leyes que hoy tenemos y eso en el Congreso de la Nación, vos no vas a poder reformar al Estado por decreto, eso lleva consenso, lleva acuerdos con gobernadores, con intendentes, ¿y qué significa la reforma del Estado? Ni más ni menos, más en la época que vivimos hoy, ustedes, mediante la comunicación que hoy es una revolución enorme, enorme, digo, llevándolo a otro plano, eso tiene que ser en eficiencia del Estado, el Estado tiene que ser normal, chico, no hacer un gigante del Estado ni un elefante monstruoso, que es como un elefante en un bazar, sino que todo lo contrario, hacerlo eficiente, chico, y que desde esa modernidad dé respuesta al ciudadano, porque si la democracia y el Estado no le da respuesta al problema que tiene el ciudadano, de la índole que sea, empieza a flaquear la democracia, ese es el eje de lo que acá se debate, por eso el Estado tiene que achicarse, pero eficientemente, eso no significa menos Estado en presencia, fortalecer lo que es justicia, seguridad, y el tema de la salud y la educación, desde ahí fortalecerlo, pero el Estado no tiene que ser un emprendedor de cuestiones económicas, por ejemplo, tiene que acompañar, tiene que fortalecer a las pymes, a las micropymes, tiene que generar una reforma impositiva enorme, para que eso sea una motivación y no que sea un problema, si quiera venir a invertir hay que mimarlo, generar empleo, tiene que haber unas nuevas leyes laborales que no toquen los derechos del trabajador, esto es parte de un tabú que se tiene que instalar por parte. Aparte ya hay derechos que están garantizados, esos derechos garantizados están y bien garantizados, digo, la legislación lo que tiene que hacer es permitir que el empresario también tenga ganas de esa agilidad del mercado para poder tomar y a la vez que ese trabajador sea parte del engranaje de su empresa, su comercio, lo que sea, y desde ahí obviamente tener una dignidad distinta que con el salario. ¿Vos pensás que eso se puede lograr sin tocar derechos laborales del trabajador? No tengo duda, no tengo duda, esto me el conían la otra vez, yo lo he dicho siempre pero a mí nadie me ha escuchado, pero me soné humildemente, no, el que me el conían dice si vos tenés una empresa del Estado que es deficitaria y corrupta, es porque hay funcionarios que son deficitarios y corruptos, se tiene que ver con hacer las cosas bien, ni más ni menos, bueno esto es lo mismo, entonces vamos a decir, si vos las leyes laborales las haces bien, bueno tiene que ver con la dinámica para generar empleo, no para empobrecer al trabajador o generar menos empleo, si vos querés achicar al Estado para hacerlo todo privatizado, para mí es un error, el Estado chico, pero eficiente y moderno, el Estado tiene que ser moderno, Martín Lustó lo plantea de una manera, Martín, un libro muy bueno respecto a la modernidad y a la eficiencia del Estado y te vuelvo a decir, el eje no es para soñar con ese Estado, es porque si el ciudadano no ve respuesta y a la vez si la ve a esa respuesta cree en la democracia, cree en sus representantes, cree en los políticos y me parece que es fundamental, no tenemos destino como sociedad si no es a través de la política, digo, si no estamos en un debate que no tiene sentido. Y acá en San Juan puntualizando el 13 de agosto también hubo una interna entre la lista de Marsello y la lista de Cambio San Juan y la lista de Patricia, ganó la lista de Marsello que es la lista de la retista, pero hubo una merma de votos muy grande respecto a la elección del 2 de julio. ¿Por qué y cómo confían que van a recuperar esos votos? Primero que me encanta que San Juan como en la sociedad argentina tiene hoy la madurez suficiente para entender lo que es cada elección. Bien. San Juan quería un cambio a nivel gobernador, ese cambio se ve que era el 13... Se hizo entender, se hizo entender clarito, fíjate con todo el lío que tuvimos, con la agenda, con el cambio, la bajada de gobernador, no hace falta recordar la historia tibia que todavía tenemos, corte mediante y demás. Bueno, frente a eso, la sociedad eligió ese cambio que necesitaba grito, ese silencio dormido, como le gusta que decía Marcelo y tiene razón, de ese cambio sanjuanino a favor de la alternativa. Digo, nosotros ahora tenemos que demostrar por qué Marcelo y Fabián son la gente que tiene que conducir y nosotros acompañar ese nuevo oficialismo que venía a partir del día de diciembre. Pero desde ahí la elección de las PASO es otra realidad, por eso te decía que las PASO, te lo dije al principio, es una elección distinta y es nacional. Entonces la gente, digo, quizás hoy los que nos van a votar o van a votar a Patricia en octubre estuvieron participando en otra PASO. Digo, por dar el ejemplo, me ha pasado gente que me ha dicho, no, yo participé en esta PASO por X motivo y ahora en la definitiva cuando se le da la dirigencia o la dirección a quien tiene que gobernar, bueno, hay que dársela a quien cree que es mejor para llevar adelante el destino del país. Entonces, digo, me parece que solo y naturalmente eso se va a acomodar. No sé si tiene que ver con un apaso entre la RETE y Patricia y nosotros de un lado o del otro. Nosotros, inclusive, hicimos mucha fuerza humildemente desde San Juan para que se unificara esa fórmula. Bien. Digo, no veíamos inferencias, veíamos que la sociedad tampoco quería un apaso fuerte, ¿no? Bueno, así que yo creo que ahora ya el apaso definió y digo, Patricia me parece que nos representa en forma muy bien y esto de que los equipos técnicos, Horacio y todo junto por el cambio se está poniendo a fondo, me parece que tiene mucho a ver con la madurez que hablamos y que necesitamos. Van a salir a jugar mucho más las caras conocidas, digamos. Porque, bueno, quizá, análisis también humilde, el que Emilio Eche, Miran Cipicón, caras quizá no tan conocidas, pero no, ¿han tenido que ver con esa merma? No, quizá, algunos que podemos ser más conocidos, quizá, nosotros siempre lo hacemos con mucha fuerza, pero también la gente necesitaba de caras nuevas, digo, o sea, digo eso también, necesitaba la gente pidiendo, me parece que fue una muy buena elección, que Emilio, Nancy, que son funcionarios de lujo para las distintas municipalidades, tanto Nancy en Rivadavia y hoy de diputada y Emilio, ni hablar, viene con los borregos hace 12 años, toda la gestión de Marcelo y ahora con Juan José, entonces digo, la gestión es buena también por los funcionarios que tienen, no solamente por quien está en la cabeza, entonces me parece que tienen sobrada, bueno, y Nancy te decía Rivadavia con Fagan, entonces tienen sobrada, digo, muestra de la eficiencia, son cuadros, son gente que ha demostrado eficiencia, gestión, quizás al estar tan concentrado en los departamentos con su laburo, no tienen ese conocimiento en otros, pero es la gente nueva que la gente quiere, que quiere esa renovación, entonces para nosotros, muy bueno, creo que ya pasó esa etapa, ya se ha hecho conocer y ahora viene la etapa de que creo, humildemente, que San Juan, así como acompañó a Marcelo en la provincial, sabe y entiende más allá de que, esperemos que vean que Patricia es la presidenta que necesitamos, que San Juan y Marcelo Orrego como gobernador necesitan de senadores y diputados que estén acompañando este cambio que ha habido en San Juan, es fundamental, eso todo es del Senado, pero no es un tema que yo lo digo electoralmente, no, no, necesita para negociar gestión, claro. Sí, ponerle negociar gestión suena medio fuerte, yo te digo porque es un tema que no hay que dejarlo pasar, en el Senado desde el 83 la mayoría es peronista, para ponerle nombre y apellido y que nadie se ofenda porque es así además, desde el 83 entonces si eso sigue siendo así viene una traba enorme para el próximo presidente, entonces digo las democracias obviamente se respetan habrá que ver que siguen pero hay dos provincias que tienen la posibilidad de cambiar esa historia del 83 que San Juan y San Luis es un argumento enorme San Luis lo demostró en las PASO ya está ahí de poder meter dos senadores nosotros hemos quedado palo a palo los tres sectores sentimos que si le salimos a expresar y a explicar esto con fuerza a los sanjuaninos eso se va a dar porque es muy bueno que San Juan tenga dos senadores más allá de negociar y acordar que tiene que ver con una mayoría en el Senado que va a ser a favor de los proyectos de ley que se necesitan para esta reforma del Estado reforma tributaria reforma laboral es muy importante y San Juan va a ser reflejo y cascada de eso bueno y son provincias chicas quiero decir quizá los comandos nacionales tendrían que poner un toque más de lupa acá porque si mandas dos y dos con electorados menores digamos no es ganar la provincia de Buenos Aires te conviene y vos lo analizás muy bien porque son ocho provincias las que son senadores las otras seis ya está medio jugada la taba está libre la muy difícil las dos composidades son estas dos pero lo han puesto fíjate que han jugado fuerte Patricia vino varias veces Horacio lo mismo así que bueno lo que conocemos nosotros en San Juan lo han puesto ahora también nos hacemos cargo si depende de nosotros tenemos toda la fuerza para salir a decirle a los sanjuaninos porque es la pena que se respalde y se acompañe a los candidatos de Marcelo y Fabián porque los necesitamos como sanjuaninos ya olvidate juntos por el cambio nosotros eso es algo que nunca nos gustó como tantos otros temas que vamos a cambiar en la cultura de San Juan digo ¿por qué? porque hoy fíjate que había un debate si con el tema de los nombramientos judiciales y el Consejo de la Magistratura no por meterme no quiero no quiero meterme no metete tranquilo no, no pero veo que te gusta no, pero digo fíjate que nosotros siendo gobierno a partir del 10 de diciembre oficialismo estamos planteando cómo hay que hacer las cosas no estamos con el teorema de Baglini porque estamos lejos del poder estamos aparte estamos muy cerca estamos cerca de empezar a ejercer el poder y hoy Fabián Martín lo plantea con una fuerza enorme y Marcelo Riego lo dijo en todo momento entonces digo eso tiene un valor enorme porque somos así queremos cambiar lo que decimos que hace 20 años es un problema cultural del populismo peronismo llamarlo como quiera ¿está? bien bueno y ese proceso tiene que ver con esto también con los votos del Senado no es por ver si me sirve un voto más no es porque la Argentina que viene y San Juan va a ser parte de esa Argentina y más con un gobierno a favor de junto por el cambio tiene que ver con la legislación que se necesita cambiar y eso en el Senado si no va a haber trabas y no va a poder hacer entonces es muy importante digo es un elemento más la gente votará y decidirá con lo que quiere pero es un elemento más al tener el momento de votar y decidir por quién votar porque la reforma que hace falta es a través del Congreso entonces es muy importante que sus senadores y diputados estén ideal cerramos con eso hemos cerrado hasta el final muy bien lo vi de atrás de la cámara haciendo un pulpo allá haciendo sal entonces ahí estaba estaban sacados o eran el mismo habían contratado un mismo se iba a quedar todo enroscado luego entonces se dijo voy a cerrar acá muchas gracias por venir y nos vemos ya te voy a invitar de nuevo bueno aquí está al diván me dijo ahí un amigo algo del diván pero bueno será la próxima será la próxima un gusto aparte siempre un gusto estar charlar por favor muchas gracias por venir un placer también y va a ingresar la candidata ahora candidata diputada nacional por la lista uñequista por vamos vamos a un cuento melissa navega que es referente del bloquismo del partido de la estrella hola hola melissa cómo les va cómo andas cómo andas cómo andas perfecto tengo cara de fe tengo lentes cómo les va buenas noches a todos venís de caminata venís de campaña qué ha pasado tengo de campaña sí la verdad que desde que hemos comenzado con esta nueva instancia de campaña de aquí al 22 de octubre nos hemos propuesto poder hacer un abordaje bien territorial bien en cada uno de los barrios estar presente pero puntualizar también cada uno de los sectores que conforman esta sociedad así es que particularmente me he dedicado a reunirme con muchos de los sectores que tienen que ver con los trabajadores informales con sectores que tienen que ver profesionales universitarios de hecho anoche tuve un muy lindo encuentro con el espacio mat que son acompañantes terapéuticos que están luchando para que salga sanción de ley para que se reconozca su función su rol a nivel nacional así es que bueno así estoy encontrándome con todos los sectores con las asociaciones las fundaciones es parte también entiendo de tu formación vos venís de trabajar también en la dirección de la niñez no sabemos contame vos bueno te comento yo inicialmente soy profe de psicología y posteriormente me formé en la licenciatura de ciencias de la educación actualmente me encuentro cumpliendo función en la dirección de niñez específicamente muy bien esos antecedentes bien manejándolos específicamente trabajo en un programa que se llama niñez en familia que tiene que ver con la restitución de los derechos del niño que se encuentra realizando EDES que son las estrategias de supervivencia entiendo yo que son aquellos que bueno que obligan o quizás venden media exactamente son aquellos chicos que se encuentran en situación de venta infantil mendicidad recolección los chicos que están en las esquinas de los semáforos perfecto entendemos que la realidad que atraviesa cada una de las familias sanjuaninas y a cada una de las familias de la Argentina en muchos casos obliga al chico a poder reforzar la economía a través de estas actividades y en muchos otros casos también nos encontramos con que son familias que consideran de que inculcar la cultura hay que empezar a trabajar de chico exactamente son familias que se trabaja desde la concientización formarlos e informarlos también en esto en esto de que el chico corre mucho peligro se vulneran sus derechos de protección muchos chicos están alejados de la educación por estos motivos porque esta actividad desgasta el físico enferma limita la proyección del chico a futuro en la educación supongo exactamente así es que bueno desde que se implemente este programa en la provincia de San Juan que decirte que es un programa sumado a todos los programas que funcionan dentro de la dirección logra posicionar muy bien a la provincia porque no en todas las provincias de la Argentina funciona este programa es provincial y es una de las banderas que sostengo en caso de que Dios y la gente así lo quiera pueda representar a la nación justamente tenés esa vinculación territorial quizá por eso te han dado ese es la experiencia que me ha dado esta sensibilidad social de estar monitoreando de lunes a sábado todas las calles de la provincia intervenimos al chico en situación y a través del chico llegamos a la familia para poder abordar de manera integral perfecto vamos a la parte política venís del partido histórico de San Juan el partido de los San Juan no te diría que es el bloquismo y en un momento hubo voces disonantes respecto a la candidatura de Sergio Mas eso ya está clarificado ya se ha sellado ya hay unidad homogénea claro que sí nosotros en el partido bloquista históricamente somos un partido orgánico institucional las decisiones se toman en la mesa directiva y hoy quien conduce nuestro partido bloquista electo a diputado proporcional Luis Rueda en conversación con la convención con la mesa directiva se resolvió de que estamos dentro de un frente desde hace mucho tiempo con el justicialismo y es por eso que salimos a defender y a proteger el proyecto del cual formamos parte de que existen diferentes opiniones y debates sí por supuesto que somos libres porque tenemos diferentes formas de pensar pero todo se discute dentro de la casa que es el partido bloquista y cuando se sale de nuestra casa se sale a responder orgánicamente bien bueno cuáles son los desafíos que vos pensás que tiene el peronismo sanjuanino bueno ya hemos visto algunas el bloquismo bueno pero sabes que pasa que es que está amigatado a la suerte de los recursos me imagino que siempre hay bloquistas que se quejan de que pierde soberanía el partido por estar atado al peronismo sanjuanino y bueno y hay bloquistas más digamos que acuerdan con esa alianza parece casi natural a veces entre el peronismo y el bloquismo vos evidentemente estás de ese segundo lado entonces cuando digo peronismo me voy a referir al bloquismo también oficialismo o al bloquismo para no ser injustos cuáles son los desafíos de campaña ahora la unidad era un tema importante se está charlando ese tema lo decía bien el Fer al principio del programa pero y alcanza cuál es el relato cuál es el discurso qué es lo que cuál es la punta de lanza con la que se va a hacer campaña para ganarle a candidatos bueno muy fuertes como como bien saben el de Javier Milei que ha sacado una cantidad de votos grandísima considerable así es bueno proporcional remontando un poco a esta introducción que haces respecto a los cuestionamientos de este frente de que se confunde bloquismo peronismo decirte que el partido bloquista es un partido provincial es un partido frentista así como hemos compartido con el justicialismo hemos compartido con otros partidos en otras oportunidades hemos sido jefes de campaña cabezas de frente bueno desde aquí a mucho tiempo atrás estamos compartiendo este frente con el justicialismo que durante mucho tiempo logró sostener también la estructura de nuestro partido a través de cargos no solo de cargos políticos sino que a través de muchos cargos que tienen peso y notoriedad dentro del estamento de la provincia y el partido se está se pudo sostener durante muchos años aparte ha vivido un proceso de renovación muy grande en puesto candidato en todos los departamentos bueno desde que asume la conducción Luis Rueda propone desde la reforma que así se llamaba nuestro proyecto cuando se presentó a internas Luis viene de una juventud muy linda en su departamento Posito habiendo ganado muchas internas yo venía de una juventud en este caso de uno de los distritos de Capital que es Concepción y se conforma la juventud del partido ido presidida por Luis Luis desde el momento en el que asume como presidente del partido bloquista propone en esta nueva tanda de su conducción un recambio generacional que no solo tiene que ver con las edades o las generaciones sino que tiene que ver también con abrir los espacios a las bases de cada uno de los departamentos es por eso que yo vengo de Concepción tenemos representantes que vienen de las bases de Rivadavia ninguno son de apellidos renombrados ninguno son de descendencias de funcionarios familiares es decir esta generación que se apoya mucho en el referente en el histórico bloquista tiene este impulso nuevo a poder decir estamos en un partido que está en un completo recambio que se va acomodando en función de los cambios que hay en la sociedad y en el tiempo también no estamos hablando de un partido bloquista 2003 a un partido cuando se fundó cuando lo gobernó también Leopoldo Bravo es decir es un partido dinámico que se va acomodando a las nuevas realidades y decirte que hoy como nos planteamos la campaña es mi primera campaña primera vez que estoy en las primeras líneas pero por esta oportunidad que me da la conducción de poder representar estas bases soy actualmente vicepresidenta del cuerpo técnico del partido bloquista siempre me tocó trabajar más en la parte técnica en el diseño en la planificación de los proyectos que se han presentado en Cámara de Diputados provincial los planes de gobierno que hemos podido realizarle a nuestros candidatos cuando presentamos lista única por parte del partido bloquista y bueno hoy me toca representar desde este lado y decirte que encaramos la campaña con los valores y los principios que siempre fueron pioneros de nuestro partido humanizamos la campaña y cuando decimos humanizamos es hacer el cara a cara con el vecino no solo para que el vecino piense en el político como aquel que está gestionando o representando sino el político que me viene a visitar a quien yo sé que voy a votar escucharle el tono de voz justamente sacar un poco del político casta al político más territorial pero es que claro que sí porque nosotros salimos a representarlos a ellos y el que yo hoy me esté moviendo en los diferentes sectores tienen que ver con poder diseñar programas diseñar proyectos que respondan a las reales necesidades pensás que el estado necesita una reforma el estado en cuanto a eficiencia eficacia el estado responde a un gobierno este gobierno tiene que ser el encargado de poder planificar cada acción que lleve a actividades y que esta actividad detenga una satisfacción de una necesidad una aceptación de la ciudadanía pero también apuntar a una ciudadanía partícipe que el vecino sea parte de las medidas que estamos tomando entonces por eso encaro la campaña por este lado a ser más realista no me sirve de nada presentar proyectos que en realidad no respondan a ninguna necesidad de la provincia y en mi caso a nivel nacional entonces es necesario poder hacer un cable a tierra y ser coherentes y marcar prioridades también en las necesidades ha sabido la estás matando perdón lo de las prioridades de la necesidad yo le quería preguntar por la fiesta del sol por los grandes eventos por todo eso pero si querés preguntar a vos no, yo iba a decir que ha sido muy hábil al responderle las preguntas sobre todo después de Rodolfo porque Rodolfo es un gran orador nosotros lo conocemos de antes entonces nosotros sabemos a qué viene y sabemos por qué le invitamos y toda la impronta como vos sos una figura novedosa no sabíamos y la verdad que discursivamente te has de ir ahora sí pregunte bueno dijiste hablamos de la reforma del estado dijiste cable a tierra satisfacer necesidades y sobre todo priorizar en las necesidades exacto bueno qué piensas de los grandes eventos que se ha puesto en discusión un poco Marcelo Llego habló de hacer cambios con certeza pero también de administrar prioridades y que los grandes eventos culturales y deportivos tenían que atarse a la realidad económica de la provincia vos qué pensás al respecto bueno yo y de esto estoy convencida la provincia de San Juan estoy hablando de la provincia no hablo de la república la provincia de San Juan se ha logrado posicionar muy bien y somos todos conscientes de esto decirte que yo ayer en la reunión con los chicos acompañantes terapéuticos de este espacio yo los envalentonaba y les decía claro vamos no se queden con esta necesidad de no luchar por sus derechos como profesionales de este área y ellos me dicen pero sabés qué nos ha pasado que en cada congreso que hacemos de toda la nación nosotros somos los que mejor pago están y sin embargo estamos luchando por una ley que contemple desde el área de salud nuestro rol entonces me detengo y digo bueno bien nosotros los sanjuaninos desde las diferentes áreas está bien no voy a discutir que cuesta llegar a fin de mes que la realidad del país es complicada pero específicamente San Juan está logrando poder sobrepasar esta crisis desde otro lado entonces entiendo que cada uno de estos eventos que vos me comentás logra seguir posicionando si yo hablo ya de una feria internacional de artesanía es muy posible que le estamos dando el espacio a todos nuestros emprendedores para que puedan mostrar su producto no solo a la provincia no solo a la nación sino que es a nivel internacional entonces son ingresos necesarios que promueven el turismo que promueven el ingreso a la provincia no es todo gasto hay un retorno muy importante es que si hay un gasto exactamente es que si hay un gasto tenemos también una retribución por esto así es que es lo que considero que se está apuntando a los diferentes sectores cuando hablamos de la fiesta de los estudiantes y apuntamos al sector de los jóvenes cuando hablamos de la fiesta del sol apuntamos a la cultura de San Juan a través de esta fiesta de posicionarla de que mucha gente conozca la provincia la provincia ha crecido enormemente desde esos lados entonces también cuando hablamos de los gastos que se generan y yo no sé si achicamos gastos por esos lados vamos a poder llegar a tener nuevamente esos movimientos que se han estado teniendo en la provincia yo diría que no hiciéramos de ver en este caso sino que conociéramos un poco más de tu historia militante ¿cómo te enrolás en el bloquismo teniendo en cuenta que el peronismo ha sido gobierno todos estos años ¿por qué elegís el bloquismo y cómo empezaste? bueno nosotros en el bloquismo somos todos correligionarios le cambió la cara cuando le contaste sobre esa historia del bloquismo es que a mí el bloquismo no solo me apasiona sino que me enternece hablarte de mi historia en el partido me remonta a la panza de mi madre mi madre es apellido Marún yo soy Navedra Marún nieta de Don Salomón Marún un gran referente del departamento de Nueva de Julio y por el lado paterno mi padre es Juan Navedra ex tesorero del partido central entonces desde chica vivir las mateadas las empanadas las noches de comité las caravanas las reuniones aquí lo veo al Mati Carrizo que es nuestro actual secretario de prensa Mati viene desde chiquito también codo a codo conmigo en el partido o sea todos nos cruzamos en los pasillos de ese gran monumento que es el partido bloquista entonces a los 16 años cuando ya tengo se podría decir decisión propia de mi crítica como joven ni siquiera le consulté a mi padre directamente pa mi papá militaba en el comité de concepción le dije a partir del sábado nos empezamos a reunir los chicos que chicos ya está hemos ordenado el nieto de Don Trozo la hija del Roartela entonces armamos una juventud y jugábamos a esa edad a ver que lugar nos quedaba mejor hasta que de repente un día se conformaron todas las juventudes y como delegada de mi departamento voy al central ahí me encuentro vos sos afiliada de FIAS de FIAS pero claro que sí 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 y hay mucha gente que se ha logrado sumar al partido que quizás no está afiliada pero trabajan de manera activa en el partido de hecho el equipo técnico que funciona hoy en el partido es un equipo que lo hemos denominado también territorial y son todos profesionales independientes que se fueron sumando a esta causa del partido y que tan solo por vocación de servicio sirven al partido y a la causa del partido que tiene que ver con el bien común de la gente a la necesidad a la contención así es que decías que bueno es la primera vez que estabas como al frente de una campaña yo quería consultarte bueno qué te ha dado y qué te ha quitado estar al frente de una campaña bueno estar por primera vez frente a una campaña no me hace preocupar no me da miedo no me da temor primero porque siento un gran respaldo tengo una gran red de apoyo no solo desde la estructura de mi partido comenzando por nuestro presidente sino también por mi familia mi familia y bueno es que cómo no te van a apoyar si vienen haciendo política de hace tanto pero fijate vos que la que está activa políticamente soy yo mi padre bueno atravesó por una serie de enfermedades que acompaña desde el afecto desde el sentimiento pero ya no está presente ya no lleva tanto las banderas exactamente así que está más como papá que como militante del partido y bueno tener a mi familia a mi marido que tiene una gran capacidad ¿eso te ha dado o te ha quitado? no me ha dado me ha dado porque hemos descubierto de que funcionamos muy bien como equipo ah mirá bien él no está involucrado en política no está involucrado sumamente no le gusta no es que no le gusta no entiende no prefiere te apoya no entiendo no me involucro entonces él simplemente me acompaña mi hijo de 8 años Juan Francisco que bueno por ejemplo hoy debería estar con él y sin embargo está mi marido tranqui yo tranquila me puedo desenvolver en las diferentes actividades pero bueno estoy disfrutando porque fue una de las primeras cosas que me pidieron el presidente la mesa directiva Miramelli es un proceso eso ¿cómo fue cuando te lo comunicaron? ¿cuándo te lo dicen? ¿cuándo te dicen? y yo me entero porque el injusticialismo es así te llama un ñaqui y te dice sos vos no bueno no 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 nosotros en el partido nada preguntame no no nosotros no nosotros en el partido estamos acostumbrados a que todo se habla dentro del recinto y me enteré el mismo día de reunión de tablas que fue que se anuncia yo días atrás había tenido una conversación con Luis pero en base a proyectos que yo desde el cuerpo técnico le llevaba mirá me gustaría poder hacer un ciclo de charlas para armar perfiles políticos dentro del partido para tener una buena estructura en caso de que nos toque salir a competir y él estaba sumergido en todo lo que es lo institucional de la provincia y a los tres días fue la reunión de tabla en el partido bloquista y ya se había filtrado mi nombre porque claro segundo lugar segundo lugar es para una mujer porque el primero lo estaba ocupando Jorge Coquichica entonces aparte la fija que tenía que ser para un bloquista y es un lugar que históricamente siempre se le se le cedió el bloquismo por el trabajo por la colaboración que se le da al frente así es que se filtraron muchos nombres de mujeres también se filtró el mío yo no lo cuestioné no me no me genera ilusiones bien no simplemente es posible no hacerse expectativas en ese momento viste como bueno ojo que puedo ser y es que yo tantos años sumergida en este mundo ya tenés el cuero más duro yo sé y digo y por supuesto puede ser un despiste puede ser una forma una forma de medir así es que pero yo tranquila porque digo bueno también puede ser tanto trabajo tanto y capaz que llegó el momento del reconocimiento también bien así es que bueno ese día me anuncia Luis como la precandidata no 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 en la reunión de tablas ya se había filtrado todo esto las notas de todos los diarios de los medios digitales y todo entre todos haciendo seña y yo entre todas en realidad yo le hacía seña a Laura que también había salido filtrada la otra Graciela que era la que estaba dejándose entre todas era como que entonces digo no pasa nada termina la reunión y ahí anuncia Luis la precandidatura que iba a estar representada o sea que te sorprendió en serio fue como bueno era algo era algo podía ser vos pero también podían hacer exacto y era algo que se había procesado desde la mesa directiva y también es respetable los tiempos que manejan y las formas por una cuestión de que estamos hablando de lugares importantes y expectantes para la provincia así es que tampoco que cuestioné mucho ni la decisión ni las formas ni de qué manera se manejó perfecto Melissa estamos para lo que necesita el partido es lo que yo les dije siempre estoy a disposición y donde sea que sirva estoy ocupando el lugar perfecto Melissa te agradezco mucho por venir muy amable muchas gracias muy lindo no lo esperaba así que fuiste como una sorpresa tremendo muy prejuicioso yo digamos vos dijiste que la maté o yo no me no yo sentía que tiraba 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 digo bueno yo lo voy a dejar preguntar a él yo ya no maté a Rodolfo a que le toque a él bueno no muy cómoda bien no cierto bueno muchas gracias por venir Melissa muy amable salen por favor salen como salió Rodolfo un saludo para todos hasta luego los correos ingenarios gracias y ahora se viene el momento del cierre ahora se viene el momento del cierre ya tengo como una demasiada audiencia así que simplemente me están obligando prácticamente hay una platea estensa bien me tengo que ir el correo ingeniero ya está me lo tengo que llevar a la candidata así que nos vamos nos despedimos será hasta el próximo miércoles estoy cerrando de la manera que puedo será el próximo miércoles a las 20 por tiempo de San Juan corte Mariano